Corona, todo con medida. Raúl Eldedos López aseguró que con el trabajo intenso de pretemporada, los Diablos Rojos del Toluca están sentando bases sólidas para mostrarte como un equipo muy ofensivo y fuerte, especialmente en casa. Mucha ilusión de afrontar este nuevo torneo con mucha sed de revancha, porque fue un muy mal torneo el torneo pasado, vamos a buscar ganar tanto en casa como fue a casa, pero sobre todo ser muy fuertes en casa, a las 12 del día en casa los equipos se tienen que morir al segundo tiempo, con la intensidad que vamos a generar, esta pretemporada ha sido muy fuerte para nosotros físicamente y nos va a ayudar a llegar al 100% al torneo. Con ello, la ilusión del equipo está puesta en conseguir la tan enhelada revancha y apuntar a pelear los primeros puestos en la competencia. Debemos tener mucha autocrítica para seguir mejorando y para que este torneo que viene sea muy bueno para el Deportivo Toluca y pelear por los primeros cuatro puestos. La disposición del grupo ha sido excelente, nadie se está quejando, la verdad que nos ha gustado mucho porque el trabajo de Nacho siempre es con pelota, entonces como jugador te gusta más que ir a la playa y solo estar corriendo en la arena o en el campo de golf, es una pretemporada diferente la de ahora, es todo con balón, muy intensa, son largas, pero la verdad que nos ayuda mucho para llegar muy bien al torneo con buen criterio con el balón. Prácticamente a mitad de la pretemporada en Querétaro, el saldo es positivo para los Diablos hasta el momento, pues el plantel ha aprovechado cada práctica y cada escenario. Sí, han sido trabajos muy fuertes de triple sesión varios días, afinando muchos detalles físicos y también futbolísticos, creo que se ha hecho muy buenos días acá, todavía nos quedan varios días acá en Querétaro, que está muy bonito el club donde estamos entrenando y creo que se está armando un buen grupo. ¿Y añadió? Sí, el equipo se ve mejor, como lo comento, van dos partidos, se ha visto mejor cada partido, queda un partido más el sábado contra Cholos, creo que vamos mejorando partido a partido, eso como lo comenté al principio de la entrevista, hay mucha ilusión por el equipo que está conformando, porque son buenos elementos los que están llegando al grupo y creo que va a ser un equipo muy fuerte el Departido Toluca. Dedos López habló de la llegada de refuerzos, destacando el arquero Tiago Volpi y Andrés Mosquera, quienes dan seguridad en el fondo. Es un jugador de gran experiencia, Tiago jugó aquí en Querétaro y lo hizo de gran forma, estuvo en Sao Paulo, fue campeón allá y es un puerto que te da mucha confianza, que te genera seguridad atrás, igual que Mosquera, es un jugador con experiencia, que ya fue campeón con León, también la llegada de Navarro, que es un gran jugador, Jan que está con la selección y Saucedo, creo que el equipo se está haciendo muy fuerte, falta todavía parece que una incorporación más, pero la verdad que nosotros estamos arropando muy bien a los que llegaron y ellos están poniendo muy bien su granito de arena para mejorar el equipo. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. ¡Suscr zwei! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!